Esta es una de las formas sobre todo en agua salada de las que más se llega a usar Lo que si es que tienen un muy buen movimiento Gracias a esa articulación les permite parecerse mucho a un nado de un pez Se mueve bastante bien y ese color blanco le queda muy bien a este chavebe El tirón amigos tiene que ser con una fuerza bastante pronunciada Esto lo que hace es mover a nuestros señalos de un lado hacia el otro Gracias a la forma como están hechos Que tal mis de mentes sean bienvenidos nuevamente a esta sección de como trabajar tus señalos Y como se ven allá abajo del agua El día de hoy amigos para hacer algo diferente quise traer un poco de variedad Es decir vamos a estar viendo señalos que se usan para pescar en agua salada Y también en agua dulce para que en caso de que tu pesques en algunas de estas dos modalidades Pues puedas tener un poco de información de como se ven los señalos allá abajo Ya les he dicho que esta es una de mis lecciones favoritas Porque yo también aprendo cuando estoy editando los videos cuando los veo nuevamente Pues yo también aprendo como se ven realmente allá abajo Así que pues vamos a comenzar Así que los primeros que vamos a ver es este amigos Esta es una cucharilla o también llamado spool Normalmente vienen en este tipo así plateado Que es para que venga haciendo mucho flasheo abajo del agua Como lo vas a ver un poco más adelante Su función principal evidentemente es asemejar un pequeño pececillo Que viene huyendo por ahí abajo del agua Y para su desgracia la mayoría de los depredadores Tanto en agua salada como en agua dulce Atacan muy bien este tipo de señalos La única diferencia entre los dos tipos de pescas es que para agua dulce Se utilizan un poco más pequeños Este es de un cuarto de onza Mientras que para agua salada se utilizan de una onza Dos onces incluso más que son mucho más grandes Pero bueno para efectos prácticos vamos a usar esta pequeña Pero si tuvieras que usar una un poco más grande Funciona exactamente igual Vamos a verlo ahí abajo Bueno amigos esta cuchara al ser tan liviana La vamos a usar con equipo spinning Si tu tuvieras una un poco más grande Los movimientos van a ser exactamente el mismo Si recuerdan hace algunos meses cuando fuimos a pescar en agua salada Estuvimos pescando con este tipo de cucharas Yo estuve pescándola tanto con equipo casting Como con equipo spinning Y con las dos tuvimos buenos resultados Bueno amigos aquí va a haber varias maneras En las cuales vamos a trabajar nuestra cucharilla La primera de ellas es solamente lanzarla Y traerla recobrando a una velocidad media Sin que llegue a tocar el fondo Si la dejamos muy abajo Por ahí las piedras van a ser de lo suyo Y la vamos a perder Que es muchas de las cosas que pasa muchas veces Entonces hay que traerla solamente recobrándolo En muchas ocasiones eso va a ser suficiente amigos El flasheo que hace la cucharilla al ir moviéndose Con los rayos del sol Va a llamar la atención por ahí de los peces Otra manera sencilla de trabajarla es exactamente la misma Es decir venirlo recobrando Y después mientras viene trabajando Darle un pequeño tirón Puede ser con la punta de nuestra caña hacia abajo Hacia un lado O incluso hacia arriba Lo que haremos es que haga un movimiento diferente Es decir que lo que se conoce como un movimiento errático Te lo estoy poniendo aquí frente a la cámara Mientras viene nadando Le damos un pequeño movimiento Y de esta manera Incluso llega a flashear un poco más Porque da más vueltas Ahí se alcanza a ver bien Esta es una de las formas Sobre todo en agua salada De las que más se llega a usar Después de eso amigos Se va a ir mejorando nuestra técnica Es decir si ya lo trabajaste lento Y no tuviste ningún ataque Pues a lo mejor tienes que cambiar la táctica Y darle un poco más rápido Trabajarlo un poco más rápido O si ya lo trabajaste de estas dos maneras Pues a lo mejor hay que hacer unos pequeños tirones Para que cambie un poco su funcionamiento Que tenga un comportamiento diferente Y así hasta encontrar el patrón Que los peces van a querer estar atacando Una de las cosas que he visto que se usa mucho en la pesca de agua salada Es lanzar nuestra cucharilla Dejarla que casi toque el fondo Y entonces darle un tirón hacia arriba Hacer una especie de movimientos en curva hacia arriba Y de esta manera Y así una vez más Lo que va a suceder es que nuestra cucharilla Venga haciendo mucho movimiento Y que ese color plateado Pues llame la atención de los peces Bueno amigos Siguiendo esta línea de señuelos muy clásicos Vamos ahora con el Inline Spinner Este se compone de un cuerpo Donde al final tiene un anzuelo o un gran pin Y también tiene una cucharilla Que al venir girando En primer lugar va a llamar la atención Por la turbulencia que viene haciendo Y en segundo lugar Muchas veces también se utiliza en el color plateado Para que venga haciendo este tipo de flasheo Y llame la atención de los depredadores Este señuelo en especial No sé si se alcanza a ver Pero tiene un color muy parecido A lo que sería una trucha arcoiris Que en este caso Es una de las funciones principales Donde hacen este tipo de pesca Utilizan mucho este tipo de señuelos Pero también otros depredadores De agua salada Y de agua dulce También los atacan bastante bien Así que vamos a ver Cómo se ve este clásico señuelo Allá abajo Este pequeño spinner amigos Es uno de los señuelos Que más se recomienda Cuando pescamos en los ríos Por aquí debido al tamaño Y al funcionamiento Es porque es tan recomendado Y ahorita lo van a ver por qué La forma también Igual que al ser un señuelo clásico La forma de trabajarlo También nuevamente es lanzarlo Y venir recobrándolo Si bien incluso por ahí Los pecesillos que andan Les llamó la atención Y se vinieron detrás de él Voy a tratar de pasarlo Por cámara un poco más rápido Quiero que pongas atención En la cucharilla Cómo viene dando vueltas Y después el cuerpo Se queda firme Para recibir evidentemente Un ataque Vamos a darle un poco más rápido Ahí se ve bien Digamos que todo es bastante clásico Tanto la forma del propio señuelo Como el funcionamiento Del recobro Que es solamente Estar de manera constante Recobrándolo Nuevamente lo usamos Con equipo spinning Porque es bastante ligero Entre más rápido lo recobremos La cucharilla Que trae este señuelo Viene dando más vueltas Y ejerce un poco más de vibración Así que Por ejemplo Si estás pescando en aguas Que son turbias o revueltas Y quieres usar este tipo de señuelos Pues lo que tienes que hacer Es recobrarlo Un poco más rápido De lo normal Para que venga girando La mayoría de los ataques Van a ser en movimiento Así que Prácticamente por sí solo El pez se va a ganchar No hay que hacer Realmente mucho Para poder ganchar los peces Como se los digo Es uno de los que se usa más Para pescar truchas Es de los que más se recomiendan Y los que más he visto Yo no he tenido la fortuna Todavía de pescar trucha Espero que este año Se me pueda hacer Y seguramente Pondremos este señuelo Y algunos otros Que tengo por ahí guardados A prueba Muy sencillo amigos Muy sencillo de usar Este inline spinner Ahora amigos Vamos con un señuelo Que digamos que funciona Varios en uno Estoy hablando Del chatterbait Este es muy similar A lo que sería Tal vez un swimming jig A un spinnerbait Y también a lo mejor Un propio jig Tal cual Si ves lo que se compone Es una cabeza plomada Con unas pequeñas Faldillas Un anzuelo Evidentemente Y lo particular De este señuelo Es que tiene por aquí Esta plaquita De metal Que lo que hace Es salir nadando Hacer resistencia Y hace este movimiento Este es el movimiento Principal que va a hacer El chatterbait Es decir Moverse de un lado Hacia el otro Evidentemente Este es un señuelo Diseñado para la bobina Pero yo hice por ahí Una pequeña investigación Y bien Encontré por ahí Algunos videos En youtube Donde pescan En agua salada Con este tipo De señuelos Lo cual también Pues te da Entender que Al final de cuentas Mientras asemeje bien Lo que sería La carnada O el alimento Pues un depredador No se va a resistir A atacarlo Antes de pasar A las tomas Debajo del agua Y mostrarles exactamente Cómo se ve este señuelo Quiero pedirles por favor Que dejen su like Y se suscriban Si aún no lo han hecho Porque de esta manera Alientan muchísimo A seguir creando Este contenido Para todos ustedes Créanme que Aunque para ustedes Sea algo muy sencillo Y que es totalmente gratis Para los que estamos De este lado de la pantalla Alientan muchísimo A seguir trayendo Mucho más contenido Para ustedes amigos Así que Pues vamos de momento A ver cómo se ve Vamos ahora amigos Con el chatterbait Este señuelo Lo podemos usar Con o sin trailer Primero te lo voy a mostrar Así directamente atado Para las personas Que por ahí He visto que tienen Dudas de cómo atarlo Si te fijas Aquí está la paleta Y acá abajo Tiene este pequeño arillo Que es donde se va a atar Así que haría De esta manera Vamos a ver Cómo se ve abajo Lo primero que vas a sentir Con el chatterbait Es que se mueve muchísimo Es como si trajéramos Un crambit Que viene haciendo Un movimiento De un lado hasta el otro Como es un señuelo De movimiento Tendremos que traerlo Siempre en movimiento Es decir Este señuelo No lo vamos a trabajar Por el fondo Su particularidad Y para lo que está hecho Es para trabajarlo En movimiento Se lo voy a pasar aquí Muchas veces rápido Para que lo puedas ver Porque hay que Trabajarlo rápido Se mueve bastante bien Y ese color blanco Le queda muy bien A este chatterbait Incluso la misma paletita Al ser plateada Si hubiera un poco más De rayos de sol Seguramente estaría brillando Por ahí Ahí se ve perfectamente Cómo trabaja este chatterbait Ahora le voy a poner Este swingbait Para que vean Exactamente Cómo se ve Con y sin Y también para mostrarles Otro tipo de recobro Que se puede usar Como se los dije Este señor También es muy parecido Al spinnerbait Por lo cual Podemos usar Las mismas técnicas Que usamos Para trabajar El spinnerbait Aplicándolos A este chatterbait Es decir Venirlo trabajando Y a lo mejor Darle unos pequeños Tironcitos Con la punta De nuestra caña Una vez más Un tirón Un tironcito Si ves el swingbait No hace realmente Gran cosa Es decir Solamente le da Un poco de volumen Pero el propio movimiento Del chatterbait Se lo da Lo que sería La paletita Del mismo señuelo Así que Solamente hay que Estar jugando con eso Nuevamente como con la cucharilla Imagínate que yo estoy pescando Pues intento recobrar A lo mejor lento ¿No? De esta manera Si no me funcionó Pues a lo mejor Sigo con la misma forma De recobro Pero vamos a darle Un poco más rápido O de plano Vamos a hacer otra prueba Que es lanzar Y mientras venga nadando Darle unos pequeños tirones Es decir Variar nuestro recobro Yo creo que es una de las cosas Que te ayuda más A tener ataque Es decir Estás probando Prácticamente con todo Sin darte por vestido No ciclarte En una sola forma De pescar En una sola técnica Yo creo que es De las formas Donde vas a aprender más Y también vas a tener más ataque Bueno amigos Ya casi para terminar Este video Este tipo que diseño Lo que te voy a presentar Y el siguiente Tienen la particularidad Que se pueden usar Tanto en aguas dulces Como en aguas saladas Estoy hablando De este tipo de Minos Que en este caso Es articulado En uno de los videos Anteriores Te mostré Por ahí Los jerbeys Pero digamos De una sola pieza Es decir Esto funciona un poco Diferente Y se trabaja un poco Diferente también Al ser articulado Por aquí tengo este Que este amigos Es uno de los más famosos Digamos Uno de los colores preferidos Para los que pescan En agua salada Que le conocen mucho Como el color malboro Por el color rojo Por aquí Y lo que sería El cuerpo blanco Por acá tengo otro Que también es articulado Pues vamos a ver Como se ven allá abajo Amigos Vamos ahora amigos Con este tipo de Minos articulados En los cuales Tienen un poco de parecido También a como se trabajan Los jerbeys Como lo vimos En un video anterior Pero también Estos tienen la ventaja De que podemos Trabajarlos Digamos De un recobro continuo Si ves Se mueve bastante bien Estos no bajan tanto Es decir No están hechos Para una gran profundidad Pero Lo que si es que Tienen un muy buen movimiento Gracias a esa articulación Les permite Parecerse mucho A un nado de un pez Es decir Un pez es bastante flexible Entre más articulaciones Tenga Evidentemente Se va a mover un poco más Pero en general Trabajan bastante bien Si lo trabajamos De esta manera Algo que podemos Hacer una variación De recobro Es lanzar Venir recobrando Después de tenernos Recobrar De tener De cobrar Y de tener De esta manera Con nuestro propio carrete Podemos hacer Un buen funcionamiento De estos señores Algo que también Podemos hacer Con estos señores Es lanzar Venir recobrando Y ahora darle Tirones con nuestra punta De la caña Si ves También se mueve De una manera diferente Es un poco el movimiento Que vamos a ver A continuación Para el siguiente señuelo Es decir Venir trabajando Con nuestra caña Y al mismo tiempo Darle punterazos Como se le conoce Nuevamente Nuevamente lo que buscamos Es darle Un movimiento errático Que no es otra cosa Que un movimiento Al azar Que se mueva Diferente De como viene Nadando Y eso Muchas de las ocasiones Se dice Que lo que asimila Es un pez Que a lo mejor Está herido O que está huyendo O espavorido Así que Puede ser Una buena opción Para tratar De engañar A esos peces Bueno amigos Vamos con el último De los señuelos Que como te lo dije Antes se puede pescar Tanto en agua dulce Como en agua salada Tienen por ahí Algunas pequeñas diferencias Que te voy a mostrar Estoy hablando De los señuelos Tipo paseantes Amigos Estos señuelos Tienen un movimiento Muy característico Que se conoce Como walk the dog En inglés O sacar a pasear Al perro Por así decirlo Que es un movimiento En zig zag De esta manera Para mi Es una de las formas De recobro Más divertidas O más entretenidas De estar haciendo Yo cuando la aprendí No quería dejar de usarlos Pero bueno Por ejemplo aquí Este que tenemos El de abajo Se utiliza para pescar En agua dulce Lo podemos identificar Rápido por sus anillas Que son un poco más pequeñas Mientras que este otro Se utiliza para pescar En agua salada Si ves Incluso el diseño Es diferente Pero sobre todo Los grampines Estos son de acero Inoxidable Para que la sal Dentro del agua salada No haga su corrosión Dentro de estos mismos grampines Como se los dije La técnica que vamos a ver Es walk the dog Y les voy a enseñar Exactamente como hacerla Bueno amigos Para este tipo De señores pacientes Primero les voy a mostrar Exactamente como se ve Allá abajo del agua Que creo que Como se los dije Es una de las formas De recobro más divertidas Al menos para mi Y después les voy a mostrar Paso a paso Como hacerlo Que tal se ve Allá abajo del agua Puse la cámara Un poco apuntando Hacia arriba Para ver si se alcanzaba A ver bien Premiumbeat.com Bueno mis amigos Para hacer un buen movimiento Que se conoce como walk the dog Hay que hacer dos movimientos principales Primero igualmente lanzar Lo primero que tenemos que hacer Y el movimiento que tenemos Que tenemos que tomar en cuenta Es un punterazo hacia abajo Es decir esto Una vez más Esto Con mi muñeca Hago un punterazo hacia abajo Esto lo que va a hacer Es el señuelo Hacerlo mover Lo segundo Que va a ir combinado Con el primero Será recobrar nuestra línea Es decir cuando damos un punterazo Va a quedar un slack de línea Es decir la línea no va a quedar tensa Lo que tenemos que hacer Es recobrar Para que vuelva a estar tensa Entonces después Volvemos a hacer el movimiento uno Después el movimiento dos Y así es como vamos a lograr Es decir Voy a tratar de hacerlo un poco lento Es decir Punterazo y recobramos Punterazo y recobramos Punterazo y recobramos Punterazo y recobramos Todo evidentemente En una sincronía Esto te va a tomar un poco de práctica Pero créeme que lo vas a poder lograr Voy a hacer aquí un ejemplo rápido Para que lo puedas ver Si ves aquí lo que va haciendo Nuestro señuelo Es ir de manera en zig zag Por eso se le conoce como walk the dog Como supera un perro Que lo sacamos a pasear Si te fijas un poco detenido Lo que hago es punterazo y recobro Punterazo y recobro Eso es únicamente lo que tenemos que hacer Es solamente tener una sincronía Entre las dos manos Es decir Doy un punterazo Y al mismo tiempo Ya estoy recobrando Y todo lo podemos hacer Entre más rápido le des Entre más rápido Genere esa cadencia de movimiento El señuelo se va a mover mejor Nuevamente lanzamos Damos un tirón hacia abajo Y después recobramos Tirón Recobramos Tirón y recobramos El tirón amigos Tiene que ser con una fuerza Bastante pronunciada Esto lo que hace Es mover a nuestros señuelos De un lado hacia el otro Gracias a la forma Como están hechos Evidentemente El propio señuelo Te va a ayudar A que tú puedas lograr Ese movimiento Si te fijas El propio señuelo Hace bien el trabajo No tienes ningún problema Solamente hay que tener Esa sincronía Entre una mano Que da el tirón Y la otra Que recoge la línea Créeme que la próxima vez Que vuelvas a salir a pescar Y lo puedas practicar No vas a tener Ningún problema en hacerlo Es bastante Bastante sencillo En realidad Solamente hay que agarrarle Un poco el truco Pero como todo La práctica Hace el maestro amigos ¿Qué les pareció este video amigos? Espero que esta mezcla Entre señuelos De agua dulce Y agua salada Les haya gustado Ya lo saben Si es así En los comentarios Por favor agradecería Que me lo hagan saber Si quieren que traiga Un poco también De señuelos de agua salada Para los que hacen Este tipo de pesca También les agradecería Mucho si dejan su like Y también me apoyan Compartiendo este video Por ahí con sus amigos A lo mejor Que pescan agua salada Para que vean también Un poco el comportamiento Del señuelo allá abajo Que es realmente Lo que ven los peces Allá abajo Yo me divierto mucho Haciendo estos videos Y aprendo bastante También con ellos Muchas gracias Por haberme acompañado En un video más Y nos vemos en la próxima Amigos pescadores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!